Otra vez A ver, a ver A ver, a ver Hola, Zahira, ¿cómo estás? No manches, este bien No manches, Giovanni Díjate, Hortensia Te amo, Viri Era cura donde hablar así Ríete, güey, ríete Ya me estoy mareando Ya me mareé Ay, güey, ya Ay, güey Ahora con el mío Otro Otro Otro